Por el número, ¿cuál? Número uno Número uno El número uno en la bajada de muelles Mantenimiento Aquí, allá Todo lo que necesite aquí con el número uno Que lo llamen a qué número si necesitan cualquier mantenimiento NN Número uno 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 Aló, aló, buenas, buenas, parceros, ¿qué más? ¿cómo vamos? Por acá me encuentro la guapa, ¿ven? Haciéndole mantenimiento para salir a ruta, a ruta Los quiero invitar a que se vean este video completo Donde solo va a haber gente trabajando La mula Arreglando luces Está como desconectando y montando llantas Así que, nada más y nada menos Un momento Porque somos acá de la casa, miren De la casita Música 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 Amigos Vean, estamos en el El asalero. Patrón, buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? En la lucha. Vea, en la lucha. En esa estamos los. Gracias. Para quienes especiales. Para todos. Eso. Vamos para adelante. Vea, no dice nada. Hay que encontrarla de cualquier forma. Pero adelante para todos. Ánimo. No se dejen obligar de las circunstancias que nos presentan. Son normales. Llevemos a Dios ante todos y salimos adelante. Que Dios me los bendiga en este día. Y mucha felicidad para todos. Gracias por estar acá con nosotros Patroncito. ¿Cómo ve la cosa? Está el día hoy bastante. Día oscuro. Y todos los días son distintos. Todos los días son diferentes. Gracias a Dios no. Bueno. No es el día. Si no, ¿cómo la vive o qué? ¿Cómo dice usted? ¿Cómo vive? ¿Ah? Yo la vivo contenta. Contento vivo en la vida. Por moral. Por moral. Dándole gracias a Dios. Por todos los beneficios que nos da. Por esta vida que nos da. Por estar aquí parados. Imagínese. Por estar aquí parados. No estamos poniendo una cama juntos. Ay, no digas eso hermano. No digas eso. Bueno. Hoy que me murió la tijita. ¿Cuándo? Voy. Ay. Voy para el velorio enseguida. Ay hermano. Ya estaba viejita. Bendita. Cumplió su ciclo de vida. Vamos para allá. Vamos para allá. Sea bonita o sea feita. Vamos para allá. Feliz día. Patrón. Yo le pague. ¿Cómo se llama? Gabriel. Don Gabriel mire. Está tocando aquí vea. Vivianito todo así. Claro vea. Único. Está bueno, está bueno. Para el estado único. Está bueno. Muy bueno. Finito. Y uno mismo la puede hasta desencarrozar. En Romarco. Sí. Claro. Todo esto en Romarco. Romarco. Sí señor. Todo, todo vea. Carrito liviano. Sí señor. Gracias a Dios. Es bueno. Le puedo echar buen viajecito. Vea. Estamos montando, organizando las llantas. Volteando la solterona. Está muy bonito. Está bueno. Gracias mío. Dios le pague. Bueno. Juicioso. Ojo allá con la abuela. Mi sentido pésame. Ay Dios mío. ¿Usted tiene mulitas o qué? No. No, ya no eres tú. Unas mulas de cervecería. ¿De cervecería? Y transportamos con cervecería a botelleros. Ah, pero bueno. Está bueno el trabajo. Ahí la luchamos. Y vivimos bueno. Gracias a Dios. Que Dios me lo bendiga, patrón. No, no. Es que hay que sobrevivir. Sobrevivir bien. Bien sobrevivido. Bueno. Pues ahí lo ve. Estamos montando llantas. A ver cómo va esta belleza. Vamos a ir a lavar. Hay que lavar. Hoy lunes es un día de mantenimiento. Un mantenimiento preventivo. Miren. Patrón. Sí, señor. Mándele saludito a su hijo. Yo, Daniel. ¿Estás hablando con él o qué? Ah, no. Daniel. Dios lo bendiga, Dani. Que lo ama mucho, papá. Yo lo mismo. Miren. El patrón está organizando el camión. Miren. Qué belleza. Miren qué chimba. Vean. Miren. Hay mucho que mostrar. Papito mío. Vean. Vean. ¿Cómo la ves? Estamos en el parquedero Alpujarra. Esto es un centro camionero en la cual viene la gente a hacer los arreglos. Pues yo vengo acá. Me gusta. Miren. Carros venezolanos. Vean. Hasta donde viene a hacer las cositas. Bien enllantado. Bien chimba. Papito. Eso está nuevo. Está gateadita, ¿no? Ah. Está gateadita. ¿Cómo así? Eso está muy bueno, vean. A ver. No, no. Por ejemplo, es que no es, oye. Yo no soy de gallo ni de esas cosas No, pero no sé Carro original ¿Qué le está haciendo a la tuya? ¿Está haciendo rengüe? No, papi, pegándole una engrasadita Miren ¿Qué le está haciendo a usted, patrón? ¿Eso es qué? Coméntenos ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a usted? No, le voy a cambiar un caucho, un bastidor, una punta Una punta, en diez años y medio Imagínense, original, el carro está original Miren, ni un muelle, no he partido ni una barriquera No le he partido ni una ¿Qué? Miren Cómo le hace mantenimiento a los carros De bueno, miren, por aquí están estos otros parceros Miren, qué berrión, vean De eso se trata Vamos a lavar el trailer, miren No podemos cargar así, vean Mugre, vean Acá también Vamos a ver cómo va la morena A ver cómo va la morena Vamos a revisar la nevera No he revisado la nevera A ver si se me tomaron alguito A ver Eso está todo, miren Ya la voy a dejar abierta un rato Para que se refresque Ahora la pongo a trabajar ¿Qué opinan ustedes? Si les gustaría tener una nevera en su camión A mí me encanta Miren Porque si la dejo así Huele a humedad Miren, están todas las cosas friditas todavía Miren, una chocolatita ¿Qué pasa? Voy a dejar abierta de la cuerda Para que salga el olor a mojado Cómo la veis A ver qué tengo aquí ¿Qué pasó? La calibra No, el vigía la calibra sola Échenle por ahí 60 ¿Estás 60? Sí El vigía la calibra sola Papi, muévame todo, toque todo. Amigo, ¿cómo las ves? ¿Dónde hay las cositas que hay que ver en la nave? ¿Qué las mandamos? Vamos a dar a ti un poquito cada vez. Oye, ven a ver hasta qué quieren que nos expliquen. Nos las mandamos con un poquito más abajo, papá. A ver, ¿qué me ha mejorado? Llegamos con el caramíneo al cigarro. Ahí le hacemos todo a la nave. Está asesinando la tira, la transportadora, el fronteo. ¡Ah, la vuelta está rica, miren! ¿Y a qué vamos a hacer? Vamos a organizar lo que es toda la carrocería para cargar Si Dios quiere, estamos buscando un viaje bueno, excelente Hay que ir buscando, hay que tocar puertas y echar el viaje Ahí le vamos buscando lo que es el trabajito Y nada, denle like, denle like, denle like Que ahí le vamos a mostrar ahora en la parte inferior del camión Vamos a ver qué tal, qué tal Qué tal, qué tal Damas y caballeros, miren Único, único Va a hacerle cositas, miren Patrón Se lo bendiga patrón Dios me dicen de esa trompa, miren, wow Miren Miren, 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 miren En la bajada de muelles Mantenimiento Mantenimiento Aquí Allá Todo lo que necesite aquí con el número 1 Si o qué Que lo llamen a qué número si necesitan cualquier mantenimiento NN, número NN Solo marque el 1111 1 1111 ¿Qué le pasó en ese veo? Pues saben desde la próstata Se lo tiene jodido Oiga, no vaya donde este doctor Porque ahí fue Amigos, ahora vean Estamos organizando lo que es la carrocería Para ir a cargar Vamos a ver un viajecito Un viajecito de comida Vamos para Cartagena De la mano de Dios De la mano de Dios No podemos más Sino de la mano de Dios Miren cómo trabajan los muchachos Romarco Romarco Sí, señores Romarco, patrón Patrón El Romarco está sucio, patrón Sí, de aquí para allá le pegamos Muy buena la vallita Sapo, sapo Véanlo, véanlo Venga Ay, sí Ay, venga Es que este está demandado por alimentación Estamos organizando la munita Para ir a cargar el viajecito Si Dios quiere Ahí vamos suave De la mano de Dios Se la llevó Le dije que espere, huevón Pero le dije que espere Suéltalo uno No, no, no Aquí se la llevó No digo no Ella nos toca No, no, no Pero es que se la está llevando Espere No, no, no No, no No, no Venga No, no Venga 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 Se la llevó Vean Espere estamos acá alzando ahora jale jale arras arras dele pues que aquí está arras arras para que quede bien templada la carpa hay que jalarla duro aquí podemos ver los paseos como jalan de duro al lado, sin fuerza vean duro y duro esa tiene que quedar aquí no la deje es importante estar pendiente de todas estas pilas para que la carga llegue a su destino y uno también pueda llevarla pues ahí vamos, ahí les vamos a mostrar el proceso de carga y vamos a saber cómo nos va en el cargo vamos a ver amigos, amigos, que chingba estoy mire por acá en la autopista en medellín llegamos para adentro, eso fue de una llegar y de una para adentro nos revisaron el trailer gracias a dios con esa con esa alistadita que le pegamos quedó una belleza quedó una belleza y si no es así no cargamos entonces ahí quedó algo bueno el almuerzo amigos, dejé la mulita parqueada en sitio de cargue ahora vamos para allá qué se dice este almuerzo miren, sopa, carnita, arroz, papitas, tajada, ensalada y jugo de guayabas yo la verdad estaba que me desmayaba amigos no, no, no amigos, estamos cargando, miren, leche, leche, un viaje alto, vea estoy organizando las lucecitas, miren ahí están quedando las lucecitas para la bola para la bola a ver, a ver ya se generó esta berrionda ya no quiere trabajar amigos, pues la verdad tengo la herramienta suficiente para hacer todo este tipo de cosas por ejemplo lo que es poner estas cositas son cositas que uno mismo debe hacer amigos, mientras cargo me gusta hacer muchas cositas estoy, vea ya puse las luces ahora estoy acomodando las cositas miren acomodando las cositas mientras cargamos amigos, amigos les comentamos que hemos cargado ya la guapa llevamos 34 toneladas de leche en polvo es una carga bastante valiosa la cual tenemos que cuidar que flasquito vea esta Matías con la caravana caravana, como le va? bien, gracias como esta la cosa? buena para donde va? donde viene? Bogotá sabe cargar yo en Bogotá que lleva? yogur yogurcito, ay! va a llegar el viaje completo de la mano de Dios que llevan las venas? sangre y diesel diesel, veanlo miren el hombre como trabaja de bueno la verdad, chimba mi hijo dios me lo bendiga hágale, hágale ya aquí ya nos vemos parquese vamos a ver como venimos por aquí mis amigos les comento que la verdad, la verdad a conciencia no iba a trabajar hoy pero la obligación es mucha cual es nuestra obligación? sacar a nuestra familia adelante por eso estamos acá porque queremos salir adelante quiero comprar mi casa no tengo casa y parado en la casa donde vivo durmiendo todo el día no me va a llegar la casita por eso toca trabajar lo invito a que haga lo mismo a que se esfuerce a que luche por sus sueños que yo sé que si usted trabaja por lo que a usted le gusta va a salir adelante entonces nada para mí ha sido un placer haber estado en este gran video con todos ustedes espero que le haya gustado y ahí seguiremos ahí seguiremos claro que sí en las travesías de un transportador en Colombia ahí le estamos adicionando diésel setecientos mil pesitos miren setecientos mil pesos ochenta galones ay dios no holy double that oh 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 oh